Buenas buenas estrategas, mi nombre es Kupo y esta es mi guía definitiva de cómo jugar Lucian Sentinelas. El día de hoy llegué a Challenger y eso fue gracias a un par de composiciones. En este video vamos a ver cuáles son las sinergias clave de esta composición, un par de ejemplos de cómo armar esta composición al final del juego, los objetos principales, los objetos radiantes que podemos jugar en ella, las mejores aperturas o el mejor juego temprano para jugar esta composición, la mejor transición o cómo llegar al juego tardío, algunas variantes que podemos jugar al final. Así que empecemos con las sinergias y fichas clave de esta composición. Lo que a mí se me ha hecho más impresionante de esta composición es que realmente nada más hay tres fichas muy importantes, esas siendo Lucian, Senna y Galio. Con estas tres fichas tienes los rasgos de tres sentinelas y dos cañoneros y créeme, con eso ya es más que suficiente para que Lucian haga su buen trabajo del año. Ahora les voy a dar un par de ejemplos de composición para empezar. Yo les recomiendo mucho, especialmente si son jugadores nuevos, empezar jugando seis sentinelas. Con seis sentinelas el escudo que ganan las sentinelas es bastante, bastante fuerte, consiguen mucha velocidad de ataque. Ahora esta composición es muy buena, pero yo les recomendaría variarle un poco si es que tienen más experiencia. Por ejemplo, les voy a dejar esta composición, que sería cuatro caballeros sentinelas. Y vale, esta composición de caballeros, lo más importante de ella, es que tiene otra transición, otra composición que está muy fuerte, que es la otra que yo ocupé, pero esa será para otra guía. Entonces no se los olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan esa guía tampoco. ¿Cuáles son los objetos que vamos a buscar en esta composición? En Lucian queremos objetos de daño físico, los mejores siendo el filo de la muerte, la sanguinaria, el último suspiro, ya que te va a permitir hacerle daño a equipos que están jugando muchos acorazados. En cuanto a nuestra unidad defensiva, yo les recomiendo mucho usar una Irelia. Los mejores objetos siendo una armadura de Warmo. Como esta unidad va a aguantar muchísimo, también hay que ponerle una capa de fuego solar para hacerle daño pasivo al oponente. Y al tercer objeto es variable dependiendo de la sala en la que estamos jugando. A mí siempre me gusta ponerle doble armadura, pero si están en una sala donde hay mucho daño mágico, es mejor ponerle la garra del dragón, doble resistencia mágica. En cuanto a objetos radiantes, lo que también me encanta de esta composición es que es muy versátil en cuáles objetos radiantes puedes llevar. O sea, como tienes tanto unidades defensivas como ofensivas, tú puedes decidir, en la ronda 3-6 ya tengo mis objetos de daño, voy a buscar un objeto defensivo. Si es que ya tengo objetos defensivos, voy a buscar mi objeto de daño. Los mejores objetos de daño radiantes son filo de la muerte, la carga muy rápido lucian, la sanguinaria, le da mucha, mucha resistencia a este objeto. Y la mano de la justicia. En cuanto a los objetos radiantes defensivos, realmente cualquiera de ellos te apoya un buen. Mis favoritos siendo la armadura de Warmog, la capa de fuego solar y la chispa iónica. Arreglamos con el juego temprano. Yo siento que la mejor, la mejor apertura para jugar esta composición es con tendientes sentinelas. Puedes terminar estos dos rasgos con estas cuatro fichas. Irelia, Olaf, Udyr y Senna. Tres de estas unidades las podemos llevar hasta juego tardío y el Udyr le podemos poner los objetos de daño que va a querer Lucian al final de la partida. Junto con ellos puedes ir metiendo más rasgos de apoyo, puedes meter más sentinelas, caballeros y en el momento que ya nos sale un Lucian o ya llegamos a hacer esa transición, es tan fácil como vender ese Udyr y ponerle esos objetos a Lucian. Otra apertura muy buena puede ser una línea frontal genérica, ya sea peleadores o caballeros y dos cañoneros. A mí no me gusta tanto esta apertura porque es un poquito más difícil hacer la transición ya al final a jugar seis sentinelas, pero Tristana es un muy buen portador de objetos para los objetos de Lucian también y ahí hacemos el mismo cambio. En cuanto al juego mediano, yo siento que esta es una composición de Past 8, intentar llegar a nivel 8 lo más rápido posible, ya que nuestra composición depende de una ficha épica siendo Lucian. Entonces yo les recomendaría tener una de estas aperturas, tener varias fichas de nivel 2 hasta que ustedes lleguen a nivel 6. Si es que para nivel 6 la mayoría de su campo sigue siendo nivel 1, les recomiendo rolear un poco para subir de nivel sus fichas, llegar a nivel 7 y a nivel 7 buscar un Lucian. Ya que tengan un Lucian, aunque sea nivel 1, pueden recuperarse con la mía y buscar subir a nivel 8 donde realmente terminamos la composición. A nivel 7, si es que decidimos jugar con seis sentinelas, a mí me encanta meter Rel y Nautilus. Esto te da dos acorazados y caballeros, pero también pueden meter un Jax que les puede terminar el rasgo de contendientes. Y vale, desarrollamos un poquito más los variantes. A mí me gusta mucho jugar cuatro caballeros con esta composición, porque regresamos a lo mismo. Tu composición se termina en seis fichas. Cuatro caballeros, Lucian, Senna y los otros dos espacios es lo que ustedes quieran meter. Ahora, hay un variante y eso es jugando con renacidos. Es Lucian, Senna, Ivern, Bolívar, Fiddlesticks y otros dos místicos, Gwen y Lulu. En esta composición no les falta nada de daño, todavía tienen dos cañoneros y tienen dos opciones para tener un tirador secundario en Fiddlesticks y en Gwen. Lo interesante de esta composición es que los renacidos, por su habilidad de tener un ángel guardián, realmente son una muy buena línea frontal. Tú los puedes poner enfrente y te van a cubrir muy bien. Pero nada más les recomendaría jugar de esta forma si es que van en una sala con mucho daño mágico. Y vale, por mi parte sería todo, si les gustó el video no se les olvide apoyarme con un like, me apoya un buen. Si no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, voy a estar subiendo guías de este estilo, especialmente la otra composición que me ayudó a llegar a Challenger. También estoy haciendo directos en Twitch, voy a intentar hacer directos diarios. Serán los días sábado, domingo, lunes, martes y miércoles a partir de las 8 de la noche, jueves y viernes en la mañana, así que denle follow a mi canal de Twitch, está en la descripción también para que no se pierdan de los directos. Entonces vale, cuídense mucho, gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Chao.